Salud pues, mi compa Paco, las cámaras de The Chips, compadre, salud mi compa Braille, como dice Por la quise, eso me voy, me van a ver chicoteado, a visitar un señor, que trae sombrero de lado No creo que cope más información, a como me gusta andar en el salado Con orgullo les diré, que soy el neto del mayo, también me llamo Ismael Y soy hermano del pato, responde por mí, respondo por él Si respetan aquí también respetamos, mucho he perdido a él Todo el tiempo lo he mirado, llevo hoy su sangre también Y valores me he congado, para servirle yo soy Ismael Con orgullo digo, soy el neto del mayo ¿Sentido como yo? Por coliche a mí me ves, pues tengo un peso y bajito, pero es grande mi nivel No más por mi apellido, no soy machado, me llevo muy bien Es por eso que tengo muchos amigos, y yo me creo con humildad La miración a mis padres, aunque hace falta mi papá Aquí voy a recordarte, de un fuerte abrazo para mi carnal Y todo el cariño también a mi madre En la sangre y en la piel, la descendencia marcada Con orgullo gritaré, arriba el mayo zambada Todos brincamos y estamos al cien Si me ocupan, no me aspeguen la llamada Guadillo Guadillo